¡Te odio, Nicole! Del odio al amor solo hay un paso. Luciana recordará momentos hermosos que pasamos juntos. Momentos que podrían repetirse. Con un poco de paciencia, Luciano volverá a mí. ¿Qué tiene Andrés? Me temo que es algo serio. Dios mío. Dios mío. Andrés, creemos la verdad. ¿Qué le ocurre a Dulce María? Hay que trasladarla de inmediato a la clínica. El golpe que recibió en la cabeza... ...le ocasionó una conmoción cerebral. ¿Qué? Si no te ilusiono, no me pides que regrese a la casa. Dulce María está desesperada y no podemos... Te pedí que me usaras a la pequeña como pretexto. ¡Ay, Cecilia, Cecilia! Ya no sé cómo explicarle las cosas. Cecilia, tú sabes que nunca me haría cómplice de una insidia. No te obstines, por favor. Ve a tu casa. Esa ya no es mi casa. ¿Quién puede llamar a esta hora? Mi hermana, seguramente mi familia querrá saber. Bueno. Ah, señora Estefanía. ¿Qué pasó? ¿La niña? ¿La niña? Sí, sí, claro. Ahora mismo. Algo le ha ocurrido a Dulce María. Estefanía, ¿qué le pasa a mi hija? ¿Cuándo? ¿Cómo fue? Dulce María está inconsciente. Andrés va a trasladarla a la clínica para hacerle estudios. Nos vemos allá, Estefanía. Noé irá en la ambulancia con ella. En cuanto me avista los alcanzo. Luciano, estoy desesperada. Sí, sí. Hasta luego. Ve con Dios, chiquitina. Es mío. Un milagro. Un milagro. Me cambio para allá. Tiene la muerte. Estefanía, la criaturita, se va a poner bien. Ya lo verás. Está muy mal, Esperanza. Muy mal. Un accidente. Dulce María se cayó en la calle. ¿En la calle a estas horas? Quiso venir a buscarnos. Le llevaron a la clínica en una ambulancia. Dios, todopoderoso. ¿Y por qué no va a verla? Ahora voy, hermana. Por favor, llévame. No, Cecilia. Tú quédate aquí. Me pediste que no usará a mi hija como pretexto. Y eso voy a hacer. Baila. Esto es otra cosa, Luciano. Nada tiene que ver con lo nuestro. Se trata de Dulce María y la quiero. No olvido, no perdón. Pero ella es mía, mi pequeña. La huerfanita que aprendió a generar aquí en tu colegio. No, cálmate, Cecilia. No será nada grave lo que tiene la niña. Ojalá, reverenda. Pero tengo miedo. Mi prima se escuchaba tan preocupada. Déjame estar junto a ella, por favor. Está bien. Sufrió un accidente. ¿Por qué había salido a buscar a su papá? Siempre los inocentes pagando la culpa de nosotros. Sí. Aquí está la fisura. Luciano, no llega. Tampoco tenemos noticias de mi muñeca. Tranquilízate, mi amor. Ahí viene el beso. ¿Está mejor, Dulce María? Temo que no. Surgió un traumatismo que nos ha parado. Es decir, que existe una pequeña fisura en el parital derecho. Buenas noches. ¿Cómo está mi hija, Andrés? Les explicaba que tiene una pequeña fisura en el cráneo. Y el estado de comoción continúa. ¿Pero eso es serio? Seriosamente lo es. ¿Qué quiere decir que mi hija puede ir? La situación es gética. Debemos esperar que el cuadro evolucione. ¿Y cuándo lo sabremos? No antes de 48 horas. Tendremos que esperar tanto tiempo. Cecilia, mi obligación es ser sincero. Yo no hago milagros. Quiero verla. ¿Puedo? Sí, Luciano. ¿Puedo? Mi chiquita. Qué palera está. Sí. Dios mío. Está así por culpa mía. Es nuestra culpa. Pero ella, una inocente. ¿Por qué tiene que pagarlo? ¿Por qué? Hola. ¿Por qué me llamas a esta hora, Oliver? ¿Cuál es el apuro que regrese Rochester? ¿Qué pasa con mis estudios? Habla claro. ¿Un tumbor? No. No, no puede ser. ¡Me estás mintiendo! No, Nicole. Tu vida es peligro. Tienes que regresar cuanto antes. No me voy a morir. No me voy a morir. No me voy a morir, tú. ¡No! ¡No! ¡No me voy a morir! ¡No me voy a morir! Yo lo escuché todo, Nicole. ¡No me voy a morir! 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 La niña debe estar sola. Si hay algún cambio, yo les avisaré. ¡No me voy a morir! 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 Sí, mi carita de ángel, soy yo. Estoy junto a ti, cuidándote. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? No es momento de preguntar. Es hora de actuar. Hoy mismo regresaremos a Rochester. ¿Todos mis planes? Esos planes solo existen en tu imaginación. Lucía, no hace mucho que dejo de quererte. Yo lo amo, mamá. Te juro que lo amo. Tuviste la oportunidad de casarte con él y la desaprovechaste. Ahora debes de aceptarte o derrota. ¿Por qué? Porque todo me sale mal. Yo tengo mucha culpa. Te hice ambiciosa y egoísta. Pero aún estás a tiempo de cambiar. No todo está perdido. ¿Qué quieres decir? Si realmente amas a Luciano, búscalo y pídele perdón. Pero, mamá, te aseguro que si lo haces, te sentirás mejor. Que nada tienes que perder. Al contrario. No sigamos con la conciencia tranquila y lucharemos por tu vida. ¿Quieres que haya alguna esperanza? Sí, hija. Sí. Además, no estás sola. Uribe te ama. Sincerá por devolverle la salud. ¡Ay! Cecilia, ¿por qué no vas a la casa y te acuestas un rato? No puedo abandonar a mi pequeña. Lo mismo le pedí a Estefanía, pero no quiere. Nuestro lugar está aquí. ¿Ya oyeron lo que dijo el médico? Que nada sabrá por el momento. No importa. Debo ir a la constructora. Más tarde regreso. Si quieres yo te llevo. Si ve que me doy un baño y vuelvo. Vayan. Cecilia y yo nos quedaremos aquí. No tardé nada. Ay, Dios mío. ¿Y si no recupera el conocimiento? Por favor, Cecilia. Tengamos fe. Mamita. ¿Es tu mamá? Sí, mi carita de ángel. ¿Qué haces aquí? Vine a este compañía. ¿Cómo te sientes? No veo bien. No se hubiera ni él las aves. Ni la cabeza. Tuele mucho la cabeza. Ya se te pasará. Mi papá. Espera allá afuera con Cecilia. También no estoy aquí. Entonces yo me agarré. Ellos todavía no lo saben, pero muy pronto se reconciliarán. ¿Te digo? No, mi tortolita. Ya sabes que únicamente puedes verme tú. Sí. Que ahora loco. Ya verás mejor. Mamá. ¿Puede morirme? No, amorcito. Todo pasará. Y volveremos a ser felices. ¿Y yo mismo quiera encontrar en el cielo contigo? Todos los que se quieran terminan encontrándose en el cielo. Pero aún eres demasiado pequeña para eso. Te falta tanto por vivir. Muy bien. No. No. ¿Duerne? Sí. Y no sabemos cuándo despertará. Cecilia. Este dolor por Dulce María. Este miedo por lo que le pasa. No será una lección que quiere darnos el cielo. ¿Qué lección? Para que olvidemos un malentendido. Siempre pasa lo mismo. Los padres se reconcilian a la cabecera del niño entre ellos. No vuelvas a decirme que utilizo a la niña como pretexto. No sería capaz. Solo pienso en la salud de tu hija. ¿Por qué no dices nuestra hija? Luciano, sabes perfectamente qué ha ocurrido. No me moveré de aquí hasta que la criaturita vuelva a su casa. Pero no me hables de aquello que ya terminó. Cecilia, por favor. Te dije la verdad. Entiéndelo. No fue un pecado. Fue un error. Te perdí, perdón por él. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ya no hay nada que pueda hacerse. Perdí la confianza. Ya no creo en ti.